Con total normalidad, lo que sorprendió que por primera vez desde hace muchos años que estamos en las escuelas, a las 7 y cuarto ya se estuvieron armando las mesas, las urnas estaban desde el día anterior, así que fue mucho más rápido y a las 8 en punto se comenzó a votar con total normalidad. Hasta el momento no tiene conocimiento de ningún inconveniente. No, no, algunas situaciones de denuncias que han hecho, pero en verdad que todavía no sé si se han hecho formales de la entrega de dinero a algunos votantes, pero no, otra cosa no. Bien, bueno, ¿cómo se va a desarrollar la jornada? ¿Qué expectativas tienen? No, bueno, yo ya he visitado algunas de las escuelas, yo generalmente me quedo en la escuela de acá de Villa Dolor y el resto de los compañeros nos distribuimos en el resto de las escuelas. Bueno, esperando que siga como ahora, que todas las escuelas están así como estas, que están con mucha cantidad de vecinos. Muchos en la elección pasada quedaron sin poder votar por la lluvia, por la gran cantidad de votantes que había, así que ahora vinieron a la mañana a votar para desobligarse temprano. ¿Esto hace pensar que puede superar el cantidad o el porcentaje del padrón de las PASO? Y hasta ahora estamos ya a la una de la tarde con un 43%, más o menos el promedio de todas las mesas. Quizás sí, o sea, después comienza la afluencia grande después de las 3 de la tarde, bueno, hasta la última hora de cierre. Por último, Natalia, ¿dónde va a guardar el resultado? En la sede de Tres Puentes, ahí vamos a estar esperando todos los compañeros al resultado.